Iniciamos Cerramos los ojos Muy lentamente Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Y exhalamos Iniciamos el trabajo Con nuestra declaración de unicidad Yo soy tú Y tú eres yo Mi alma es tu alma Mi espíritu es tu espíritu Mi ser es tu ser Mi esencia es tu esencia Somos todos Somos uno Nos encontramos En la entrada De un recinto Muy especial Ingresamos a él Y observamos Sus paredes De amatista El piso de obsidiana Y el techo abierto Entrando por ahí Un rayo de luz blanca brillante Que viene Que viene De lo más alto Desde las más elevadas dimensiones celestiales Activando este Y potenciando Las energías de estas gemas Que conforman el recinto Y transmutando Y transmutando así Todas las energías Incongruentes Y mal calificadas Limpiándonos Y sanándonos Ayudamos a esta luz Y a estas energías En este ejercicio Haciendo un recuento De aquellas situaciones Que nos han enojado Que nos han causado Preocupaciones O que nos han entristecido Que nos hayan Provocado salir De nuestro centro Todos aquellos pensamientos Y emociones Que hemos tenido Y que han bajado Nuestra vibración Todo aquello Que no sea la paz La armonía O el amor Todo esto Lo soltamos Soltamos Todas las energías No nos quedamos No nos quedamos Con nada de esto Estas situaciones Todas las que vivimos Son para aprendizaje Confiemos en el bien Y ayudemos Y ayudemos Para que esta luz Y estas energías Nos limpien Y nos liberen De todas esas Preocupaciones Y pensamientos De todo lo que nos ha Entristecido Y enojado De aquellas Añoranzas De todas Aquellas situaciones Equivocadas De las cuales Nos hemos hecho Conscientes Con personas En situaciones Problemáticas De salud O de cualquier Otro tipo De conflicto Todo esto Lo soltamos Lo soltamos Mandando luz Para liberarnos Y al liberarnos Avanzamos 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 Más fácilmente A la solución De todo Y a nuestra sanación Nos liberamos Soltamos Soltamos Y observamos Como estas gemas nos ayudan a transmutar todas estas energías que estamos soltando y vemos cómo regresan a nosotros en forma de luz y se van acomodando en nuestra coronilla. Y desde ahí van acomodándose también en cada uno de nuestros campos áuricos. Ahora salimos por la parte posterior de este recinto. Por una puerta que nos conecta a un jardín maravilloso, muy grande y muy bonito. Donde podemos sentir energías muy especiales y vemos que tiene un césped dorado hecho de un material que vibra de manera muy especial. Este césped nos ayuda a elevar nuestra vibración y la de todos los que ya están aquí presentes. Sintiendo la felicidad por estar aquí, iniciando este trabajo de sanación que venimos a hacer, observamos como todos los que ya están aquí reunidos, viendo ya este trabajo, también se encuentran muy felices, siendo esta felicidad y esta dicha, una energía que es sana, que nos contagia. Y así todos nos contagiamos con ella. Ahora, nos sentamos dentro de este círculo concéntrico que se está formando alrededor de un espacio vacío. Y al terminar todos de acomodarnos, nos damos cuenta cómo empieza a bajar a este centro un ser de luz que viene desde las más elevadas dimensiones celestiales y llega a ser la declaratoria de unicidad de nuestro grupo de trabajo inicial. Dictando en voz alta el decreto que nosotros continuamos. Yo soy tú y tú eres yo. Mi alma es tu alma. Mi espíritu es tu espíritu. Mi ser es tu ser. Mi esencia es tu esencia. Somos todos. Somos uno. Y terminando de hacer esta declaración, este ser toma un lugar en nuestro círculo. Enseguida, vemos cómo llegan también tres esferas de luz provenientes también desde lo más alto. y al llegar se convierten en tres seres de luz muy especiales. El primero representa al rayo amarillo dorado, el rayo de la sabiduría. La sabiduría es uno de los atributos de Dios y haciendo movimientos con sus manos. Desde sus palmas nos envía rayos de luz amarillo dorado. Esta luz nos integra, nos ilumina, nos inunda llegando hasta lo más recóndito de nuestro ser. y una vez estando completamente inundados por esta luz, esta luz amarilla dorada se forma haciendo una esfera de luz alrededor de nosotros y quedamos todos dentro de ella inundándose también la esfera con esta luz amarillo dorada. y ya quedando todo completamente inundado con esta energía de la sabiduría, este ser se aquieta activando inmediatamente al siguiente ser de luz. Este ser de luz ahora representa al rayo rosa que es el amor divino viniendo acompañado este rayo con tintes de luz azul verde. Siendo el amor el principal atributo de Dios sentimos la manifestación de Dios entre nosotros. Dios siempre está entre nosotros y manifiesta su energía en estos rayos con mayor contundencia y haciendo también movimientos con sus manos desde sus palmas nos envía rayos de luz rosa inundándonos nuevamente. Sentimos esta vibración especial que emite la energía del amor divino. Sentimos cómo nos está llegando hasta lo más profundo de nuestro ser. Y una vez ya todos iluminados con esta energía con esta luz este ser inunda toda la esfera donde nos encontramos con esta energía con este rayo el amor divino ahora queda inundando también nuestra esfera y este ser de luz se queda tranquilo y espera para que veamos cómo se activa el siguiente ser de luz. Este ser es el representante del rayo azul cuyas virtudes que maneja principalmente son la voluntad el poder y la paz estas virtudes también son de Dios la voluntad y la paz en poder y con sus manos empieza a enviarnos un rayo de luz azul a cada uno de nosotros y nos inunda también llegando hasta lo más recóndito de nuestro ser con esta energía tan especial y después de que todos quedamos inundados inunda también nuestra esfera con esta energía del rayo azul y ahora la voluntad del poder y la paz quedan inundando todo tanto a la esfera como a cada uno de nosotros y en este momento queda instaurado el rayo trino el rayo de Dios la sabiduría el amor la voluntad y la paz ya estando integrándonos con esta energía baja una esfera de luz blanca brillante la cual llega a nuestra esfera y a cada uno de nosotros inundándonos también potenciando con su actividad todos estos dones y virtudes los que nos han regalado estos seres de luz y los que nosotros mismos estamos aportando y así empezamos a crecer nos levantamos para ayudar en este ejercicio empezando a expandirnos y tocando a muchos seres haciendo nuevamente nuestra declaratoria de unicidad ahora que ya contamos con el rayo trino yo soy tú y tú eres yo mi alma es tu alma mi espíritu es tu espíritu mi ser es tu ser mi esencia es tu esencia somos todos somos uno y así seguimos expandiéndonos y creciendo tocando a más seres de luz a más hermanos a más seres humanos y se van incorporando con nosotros y así seguimos creciendo la gran mayoría de seres humanos desean la paz desean la sanación colaborando con nosotros porque desean sanar ellos sus familiares sus entornos desean apoyar para la sanación del planeta todos los lugares que estamos tocando las circunstancias las situaciones los seres vivos los lugares todo absolutamente todo todo se va sanando porque el poder de la energía que llevamos es sanador no hay nada que se resista a esta energía sana todo sanan todos y seguimos expandiéndonos abarcando a nuestro país en este momento reconociendo que nuestro país requiere de una ayuda especial enviamos desde el centro de nuestros corazones cada uno de los que estamos dentro de la esfera al centro geográfico de nuestro país un rayo de luz trino y con las demás energías que ya poseemos como unión como un solo ser empieza a formarse una esfera en el centro geográfico de nuestro país con toda esta energía que le estamos mandando y también la luz blanca brillante envía su rayo ahí potenciando este crecimiento y contribuyendo a que esta energía quede inundando esta esfera y esta esfera se extiende se extiende abarcando cada rincón de nuestro país quedándose así activada esta energía sanadora aun cuando nosotros ya nos hayamos ido sigue activada y nuestro país sana sana en las personas sana en las situaciones sanan todos los seres vivos sanan los lugares todo sana todo eleva su vibración y seguimos ahora abarcando y tocando más países de nuestro continente y así siguen incorporándose a nosotros millones y millones de seres humanos que ya estaban esperando esta oportunidad para colaborar con esta gran encomienda y seguimos tocando más seres humanos más seres vivos más lugares y situaciones y todo absolutamente todo se va sanando y en la medida en que llegamos a todo el continente todo el continente queda con esta energía activada en él para continuar sanando aunque nosotros ya no estemos aquí y todo el continente se sana lo podemos sentir y ahora seguimos creciendo seguimos avanzando y vamos abarcando a más países buscando integrar a todos los continentes a toda la tierra y todo lo que la compone todos los seres humanos quedan integrados en esta esfera sanadora todo el planeta queda integrado y esta poderosa energía sanadora que traemos se queda activando todo el planeta en este proceso de sanación y ahora la tierra misma quiere incorporarse a nuestro trabajo y desde el centro de su ser desde sus entrañas se empieza a formar una esfera con su propia energía sanadora transmutadora protectora empezando a crecer porque también le estamos enviando luz desde nuestros corazones y con esta energía que traemos ya como un ser muy poderoso seguimos enviando este poder y la luz blanca brillante también envía un rayo de luz especial empezando a crecer esta esfera sigue creciendo con la energía de la tierra creciendo e incorporándose siendo todos uno con la tierra también ya estando en este nivel de sanación y de integración con tanto poder y energía sanadora podemos observar desde afuera de la tierra su brillo su esplendor de forma espectacular y la tierra de por sí siempre ha sido hermosa ahora está preciosa radiante y brillante y esta luz que está emitiendo está llegando a dimensiones más elevadas y ahí en estas dimensiones nuestros hermanos de luz que saben de nuestro trabajo están esperando la oportunidad para aportar su propia energía sanadora sus dones y sus virtudes y nos las transmiten la incorporan y así regresamos a la tierra poniendo con toda nuestra energía y todo el poder nuestra atención al centro geográfico de Ucrania y Rusia enviando un rayo de luz desde nuestro corazón y empieza a formarse también aquí una esfera con esta energía que estamos mandando y la luz blanca brillante se integra también potenciando así el crecimiento de esta esfera y a medida que va creciendo va tocando y reforzando la sanación de todos los seres vivos que se encuentran en este lugar de los seres humanos y de todos aquellos actores que forman parte del conflicto se encuentren donde se encuentren físicamente todo sana y sana el lugar también la energía de este lugar se eleva su vibración se eleva y las situaciones las personas los lugares todo sana todo sana prevaleciendo la función del rayo trino la armonía el amor la voluntad y la paz quedándose aquí manifestándose manifestándose en perfección y esta esfera que siguió creciendo y ya abarcó toda la zona del conflicto sigue creciendo se incorpora a nosotros y ya siendo uno completamente vemos como como hemos sanado y ahora vemos también como se va formando una esfera de luz ahí en el centro del conflicto donde empiezan a llegar todas las almas de aquellos seres humanos que han hecho la transición en estos días en todo el planeta y entran a esta esfera entran y limpian todos sus campos toda su alma esta luz blanca brillante hace un trabajo milagroso las limpia y los inunda con su luz y así ya brillando salen de la esfera y continúan su proceso de transición van hacia la luz en amor y en armonía en paz y les damos las gracias por haber tenido dentro de su plan de vida coincidir y estar presentes en estos días y hacer la transición dando una aportación energética especial a nuestro planeta gracias hermanos gracias 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 terminando de pasar estas almas esta esfera desaparece y ahora ya con todo este poder que tenemos hacemos nuevamente nuestra declaratoria ya con esta sanación manifestada yo soy tú y tú eres yo mi alma es tu alma mi espíritu es tu espíritu mi esencia es tu esencia somos todos somos uno y al haber y al haber hecho esta declaración de unicidad reconociendo que el poder del uno es el más poderoso hacemos el reconocimiento del conflicto que venimos a sanar sea cual sea la información que tengamos de cómo es esta situación y aplicamos la llave de oro pensando en Dios en su infinita misericordia reconociendo que Dios es amor Dios es poder Dios es armonía Dios es sabiduría Dios es paz Dios es voluntad Dios es amor Dios es inteligencia suprema Dios está en todas partes todo lo abarca Dios es nuestro creador Dios está aquí Dios es amor Dios es amor Dios es amor hacemos nuestra gran invocación desde desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra repetimos desde el punto de luz en la mente de Dios que fluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra repetimos nuevamente desde el punto de luz en la mente de Dios que fluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sienten desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra así es así es así es esto hecho está gracias hermanos por haber venido a trabajar en esta encomienda tan especial gracias por su aportación energética tan poderosa inhalamos y exhalamos profundamente y muy suavemente de manera muy sutil y gentil regresamos a la aquí y a la ahora vamos abriendo nuestros ojos y y y y y y